La cine, lai, 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 lai. Ya, 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 Dana. Dale, dale. No puedes... Te falta uno, te falta dos. Dale, dale. Recupera, recupera. Al menos yo no la hago. Es eso. ¿Para qué el crowfit si tenemos un coche? ¿En qué? ¿Qué? ¿Sabe escalera? Estoy pensando, después de todas las cuadras que hemos caminado, de todos los perrichos que hemos pasado, en que ya quedan 15 días aproximadamente para que nuestras bendiciones, nuestras criaturas, tan angelicales y amorosas, se vayan a nosotros. Dana, mira, te lo juro, por mi hermano, por mis hijas, que sí tiene bichos. Andrea, ¿por qué me dijiste? ¡Mamita! A mí también me faltan los libros, pero te contaré que yo me acuerdo un sitio que queda, no me acuerdo las calles, pero tengo a gracia. Ese es un detalle mínimo, mínimo totalmente, lo puedes solucionar, flash, o sea, Ah, no, ya tú, premiada, premiada. Pero mira, es súper fácil, en verdad, te voy a dejar los tips aquí, pero básicamente depende de la edad en la que lo metas, y cuando es nido, de pre... Útiles. Tengo un lugar, es que este año descubrí, que me lo traen por delivery, llega mañana, y mañana les voy a pasar el dato exacto, porque quiero revisar bien cómo me llega todo, 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 todo para... Lero, lero, candelero. El lunes voy a lanzar una promoción con un regalo incluido, un pack bien chévere que va a salir. Muy good, muy good. ¿Sabes cómo logramos eso? Cuando no pensamos en el colegio, cuando iba a iniciar marzo, sino el año pasado, en diciembre, cuando se gana más, ahí hay que pensar en el colegio. No, mi respeto, o sea, universidad me suena como... Me suena como preocupación, me hiperventilo cuando dices universidad. Voy a empacar. O sea, estás a tiempo, tienes tiempo todavía, pero igual te aconsejo ir abriendo una tarjetita, y así ve metiendo de 20 en 20, o de 50 en 50, o de 10 en 10, porque créeme, en ese momento, todo suena. Ahora mi pregunta es... Si tú no puedes ir a matricular porque te fracturaste, creo que hay otra mitad. Eso es algo, en verdad, fregado, ¿verdad? Porque este año le toca vivir a mis hijas. No, en verdad vas a amar esa etapa. Realmente la vas a amar. Es lindo, les pones su uniforme, se les ve como... Y ahí me acuerdo cuando era chigola, y tipo, tenían que forrar, y nosotros éramos cuatro. Te pido, en nombre de todos los que hemos salido del colegio hace unos años, que lo disfrutes, que lo vivas. Que añores cada momento. ¿Por qué no regreso? No poder seguir dándoles... Bueno, chico, ¿me gustan mis uñas? Me molesta eso. Mira, mañana si ven el post de Everlín, que se me puso la regalada a Flor. Bueno, me acabo de enterar, gracias a Dana y a Everlín, porque pensé que Dana me estaba bromeando, pero luego Everlín me acaba de decir... El día del condón, o sea, es una broma... Y nadie nos envía un rumbo al condón. Y puedo saber dónde están... Tu vida sentimental me da tanta lástima que le tienes que decir a la manicurista, tú hazme lo que quieras. O sea, realmente, no... Valentina, ¿tú también me has abandonado? ¿Tú también te has ido de mi lado? ¿Por qué? ¿Por qué? Le pido mil disculpas al público por todas las estupideces que han escuchado anteriormente, pero son 12 y 45. Y... Es que en este... Ay, qué lindos todos que me están preguntando que por qué no estoy... Como les dije, Día del amor y la amistad, hoy día vamos a celebrar, nos hemos tomado todas las mañanas, media tarde, off, pero justo llegaron los útiles, y como ya estamos hablando del tema del colegio, bla, bla, nos pasamos datos entre todas. Ahora tengo otro dato que darles, porque a mí me llegó excelente, ¿verdad? ¿Para qué? O sea, 100% recomendar la caja, es decir... Pero... Sí, Giron Augusto... Y ahí lo que me comentaba es... Y ahí lo que me comentaba es...